Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a los octavos de final de la Copa del Mundo. Estamos en la primera ronda de eliminación directa. Un error aquí y te vas a casa. Hola a todos. Es un placer estar acá para disfrutar de este partido por los octavos de final. Ambos equipos lo dan todo para avanzar a los puertos de final y acercarse cada vez más al objetivo de la final. ¡Qué hermosos en el ambiente aquí en el estadio! Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Escuchemos con atención el himno nacional. ¡Gracias! 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 La torre, ¿cuál te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partido? ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! Es tiempo de actitud, es tiempo de hora en Chittain! ¡Está todo listo! ¡El partido en marcha! ¡Brasil! ¡Contra! Corea del Sur! ¡Y levanta la pelota! Neymar La pelota es del arquero, señores Tiene la pelota otra vez Rafinha Casemiro Diego Silva Diego Silva Abre el juego por la izquierda Neymar Fabinho Diego Silva Neymar Tira un pase largo Juan Chang Hon Va dominando Song Heung Min Labra el sector izquierdo Buen pase Juan Chang Hon Muy buen control El partido todavía no termina de arrancar Ninguno está arriesgando demasiado Quieren hacer daño para los laterales Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Atención Puede terminar en gol Alexandra La juega profunda Chance clara de gol Ahí está Viene Se eleva y cabecilla Tapa al arquero Con un manopaso Salvador Y Charlison Aplauda al arquero Reconociendo la atacada Y no es para menos Fue una respuesta Sober real Gran pase Ese balón fue directo A las manos del arquero Juan Jiyan Juan Jiyan Gran pase a través de la defensa Ahí está Extraordinaria salvada del arquero Heung Min Son No lo puede creer Remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Sacarle con la pelota De su arco Juan Jiyan Le ponen el cuerpo Para moverlo Se viene la contra Atención Rafinha Vuelve a ganarla Seguimos sin goles Por el momento La juega bien Hacia adelante Son Jiyan Es un pase que rompe La defensa Parece que quieren tirar Un centro desde ahí Neymar Recupera la pelota A ver quién va Rechaza la pelota Bien defendido Gran salvada del arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Va dominando a Son Jiyan Va dominando a Son Jiyan Pasó muy bien Traba presiona Y recupera el balón Abre el juego y lateraliza el ataque Pase largo al hueco Juan Jiyan Tiene mucho espacio Atención Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Ahí está Esa pelota tenía destino de gol De hecho Muchos ya lo estaban gritando Una respuesta heroica del arquero Casemiro Manda la pelota hacia adelante Juan Jiyan Son Jiyan Abren el juego con ese pase Los delanteros están mucho más activos No se quedan entre los centrales Bajan para buscar la pelota Sí Y eso le complica la vida a los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen más imprevisibles Juan Jiyan Juan Jiyan Le aguantará ¡Ahí está! ¡Otro impacto! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! Leyó muy bien la jugada Estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intentó aprovecharla Bien por él Casemiro Revienta la pelota Bien lejos Magnífico lo que hizo Están buscando meter el balón Tira al centro El árbitro pita Y es el final Del primer tiempo 0-0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles 0-0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Comienza el segundo tiempo Vive toda la emoción De la Fórmula 1 Solo en Star Plus Juan Jiyan Juan Alexandro Atención Esta es muy buena Intenta un pase al vacío ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Ah! 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 ¡Ah hacia la derecha, no, muy flojo el pase, Son Geumín, qué calidad, Marquinhos, estaba atento para cortar, contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa, es un colaborador incansable en defensa, un ejemplo de disciplina, la juega por afuera, gran pase, abre la defensa con un pase entre líneas, Diego Silva, esto sigue cero a cero, van a dejar con la cara de que le tenga un gol, se reanuda el juego desde el lateral, atención, creo que se vio un cambio, sí, hay un jugador listo para entrar, vamos a ver quién se va. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Lo toca Clarito, es tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Cabeza, ahí está. No la pudo meter de cabeza. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Diego Silva, la juega hacia arriba. ¡Fabinio! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Danilo! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar en centro. Allí lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Marquinelli entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Es falta. ¡Fabinio! 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 Ninguno pudo abrir el marcador Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Decide abrirla por la derecha Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases Rodrigo Neymar Fabinho Tira un pase largo Abre muy bien la defensa con este pase ¡Vamos al centro! Ahí están rechazando el centro ¡Qué bien se escapó! ¡Qué buen quite de pelota! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Y los más comer... ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! Son Geumín Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Esto ya se termina señores Salvo algún milagro Esto se va derechito a la larga Tira un pase largo Se agregaron 5 minutos más al encuentro Gran pase a través de la defensa Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Marquinhos Fabinho Diago Silva Casemiro Intercepta justo ese balón Y corto un buen avance del equipo rival Marquinhos Estamos en el tiempo adicionado Y esto sigue 0-0 Neymar Va con lo último que le queda Los defensores van a jugarse la vida en esta Richard Ganaron un tiro libre peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Venga para acá le dice el árbitro Y tarjeta amarilla Aparece Fred Atención Atención Esta puede ser la última jugada del partido A ver que inventa desde ahí Casemiro La gana limpiamente Es el final de los 90 minutos Al alargue señores A pesar del resultado del partido me gustó Fue entretenido No hubo goles Pero sí muchas posibilidades en las dos áreas Vamos a ver cómo se define todo Final del partido con empate Ninguno de los dos equipos pudo sacarse ventaja Nos vamos al alargue La orden del juez Y el alargue en marcha Veremos si las piernas y la cabeza Le responden ahora Neymar No puede hacer pie La juega profunda Marquinhos Vuelve a ganarla Qué buena pelota Qué bien está jugando Ahí está el paso Atención No No se entendieron esta vez Busca un compañero Está habilitado Ahí está Marquinhos Diego Silva Diego Silva La distribuye por el costado derecho Rodrigo Daniel Vez Es un pase que rompe la defensa Falta besazo Gol 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 Qué golazo Tremenda definición Señores En qué momento Llega este golazo Así es como se debe diferenciar Magnífico señores Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Brasil Y el primer golpe Y puede ser desequilibrante La tira larga cerca del área Lo voltea Hay tiro libre señores No lo dejó avanzar Martinias Frens Casemiro Casemiro Fren Neymar Fren Frens 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 Recupera la pelota Así es como se tiene que marcar Brillante resolución Magnífico Llega al fondo A ver si saca el centro La domina Daniel Vez Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Gran maniobra La tira es pegada Daniel Vez Entró Y así concluye señores Esta primera etapa de la larga Como viene el partido El final está abierto Tenemos por delante 15 minutos vibrantes Señoras y señores El último cuarto de hora Tremenda tensión en la cancha Así todo el mundo De pie observando el partido Señoras y señores A ver cuál de los dos equipos Río último Daniel Vez Lee bien la jugada Y corta ese pase Neymar Recibe el pase en el área Pelotazo largo del arquero Se reanuda el juego Desde el lateral Daniel Vez Rodrigo Neymar La juega por la derecha Tiro libre por esa duro falta Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro le está hablando Corta ese avance en la santa Aparece Fred Ahí está La pelota se fue muy desviada Es para aplaudir El esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar El despliegue físico Y la habilidad de este jugador Bien jugada es la esquina Bien jugada es la esquina Atención pelota larga Neymar busca atacar por el lateral Neymar Qué buena pelota de fusero Tiró Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada Richard Wilson Exhibió su habilidad Y velocidad En la jugada previa Después le faltó Concentración Y serenidad Para definir Casemiro Brasil Solo tiene que aguantar Unos segundos más Se reanuda el juego Desde el lateral Domina Marquinias Qué siestitas se durmieron Los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Amigos Esta historia Se ha terminado Este equipo avanza A la siguiente ronda En busca de la semifinal ¿Cómo viste el partido hoy? Un partido muy cerrado Como lo refleja el resultado Pero al final Lograron imponerse Y ya están En la segunda ronda Señores Señores Nos vamos Querido Diego La Torre Nos vamos Vamos Mariano Un abrazo Grande Gracias a ustedes De nuestro lado Por acompañarnos Como siempre Será hasta cualquier momento TEN Chinas ¡Eraotzinata! ¡Eraztinata! La Torre